Hola, princesas y princesas de T.Vegas, ¿cómo están? Acabamos de subir un hangout al aire en vivo. Fue complicado porque hay un exceso de gente usando el internet aquí en Las Vegas y yo creo que también allá en México. Todo el mundo está tratando de subir su grito y pues nosotros también estamos a gritos intentando trabajar un poco. Hay aquí en Las Vegas cerca o más, diría yo, de 60.000 turistas mexicanos esta noche ya que hay un elenco muy importante que cada año ya se hizo traducción vienen a cantar aquí en Las Vegas a las diferentes opciones que dan y de aquí se van a Los Ángeles y ya saben, ¿no? Vienen, van, van, vienen, blablabla, blablabla. Entonces, princesas y princesas, pues está la opción de Luis Miguel, está la opción de Alejandro Fernández, Juan Gabriel, Mark Antony. Entonces, es una locura. Vas a la street y ves a todos tus paisanos ahí, mexicanos, oyes todos los acentos españoles, sudamericanos también. Están mirando mucho en estas fechas. El año pasado se agotaron las cervezas aquí en Las Vegas por el exceso de consumo porque se rompió el récord de consumo de cervezas. Por supuesto, cerveza corona, ¿verdad? Y, bueno, pues este año esperamos que también rompan el récord de tomadores de cerveza. Yo creo que, yo creo, no puedo estar segura, es una creencia muy humilde mía, de mi parte mía, 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 que los mexicanos tomamos más cerveza que los alemanes. Yo creo que sí. Y, bueno, lo prometido es deuda. Hoy en la tarde me mandó un mensaje una amiga de Facebook desde Querétaro invitándome a un club, a un foro de Club Perrubo Querétaro. Nosotros no estamos en Querétaro, estamos acá en los Estados Unidos. Y, bueno, les mandamos un beso, Querétaro, tan hermoso. Me encanta, Querétaro. Extraño las enchinadas, extraño los tacos de pie de la cuesta. Fuera, la farmacia Guadalajara y esos tacos de lata que son deliciosos. Esos tacos de pastor. Cada vez que pienso se me hace agua en la boca. Y, bueno, aquí todavía a 35 grados centígrados adentro y con aire acondicionado. Les puedo decir que es un clima, se siente la gente emocionada. Creo que la gente se siente más contenta gritando acá. Mucha gente se queda en México también festejando. Un grito, qué bonito. Nosotros fuimos a cenar muy diferente por lo mismo porque está muy complicado. Decidimos tampoco acudir a la invitación que nos hicieron porque hemos tenido exceso de trabajo. Teo Vegas sigue en transición, sigue con nuevas cosas que muy pronto todos ustedes verán. Les quiero comentar rápidamente acerca de este Foro Club Perruno. Viene la conferencia de emergencias caninas y sanidades de dolor. Eso es sumamente importante. Este tema es básico. Todos los temas que están mostrando en su evento ellos. Esta magna conferencia va a ser en el Centro Cultural Gómez Morín en Querétaro, Querétaro. El día 7 de octubre del 2014. De las 7 de la noche a las 9 de la noche. Eso es muy importante porque todos los temas que están tocando en el Foro Club Perruno son sumamente vitales. Aquí les doy la información, todos los que quieran acudir de toda la República Mexicana y de otros países que nos ven, que tengan la oportunidad de ir al hermoso estado de Querétaro, comer unas deliciosas enchiladas queretanas, de esas enchiladas en salsa roja, que las recomiendo. También las gorditas migajas, buenísimas. Pero bueno, el número celular al que se pueden ustedes comunicar es el 442, que es la tabelada de Querétaro. Y el número es 423-99-59. O también pueden enviar un correo a info arroba foroclubperruno.com. El segundo magno evento que van a tener ellos va a ser el taller de primeros auxilios para perros en Querétaro. Eso es sumamente importante. Peluchita Quintero, te mando un abrazo, te mando un beso. Mi reina preciosa, también Ara Carapia, las quiero. Pati Merina, te adoro. A todos mis amigos que están en Querétaro, les mandamos un saludo, un beso desde Las Vegas, Nevada. Y bueno, este taller de primeros auxilios para perros en Querétaro se va a llevar a cabo en el Salón Jardín Hotel Flamingo Inc. Querétaro, Querétaro, ¿oíste ya mi Salmerón? No vayas a faltar, amiga. Tú y yo estudiamos juntos en la escuela. Así que no me falles, amiguita. No me falles. Tienes que ponerte al tiro con los perritos. Y bueno, por otro lado, este taller se va a llevar a cabo el día 11 de octubre de 2014. De las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. O sea, va a ser un taller intenso. Muy importante a todos los médicos, veterinarios o tecnistas. Es muy, muy básico. Y para también todos los animalistas que hemos conocido en las redes con la causa Justicia para Max, que son maravillosos todos, Lex, Goliath, Ashley, Frida, todas, todos, todos, todos. Un beso, un abrazo, no acabo de mencionarlos a todos. Por otro lado, también el siguiente evento va a ser la conferencia Necesidades y Cuidades del Perro Geriátrico. Y este es un punto muy importante, ya que cuando nuestros perritos comiencen a envejecer tenemos que saber qué hacer y cómo cuidarlos. Qué hacer más bien y qué no hacer también. Esto va a ser también en el Centro Cultural Gómez Morín, en Querétaro, Querétaro. Va a ser el 4 de noviembre de 2014. De las 7 de la noche a las 9 de la noche. Y para finalizar este magno ciclo de conferencias tan importantes, es la conferencia Mascotas, adopción contra compra, en donde se van a analizar pros y contras en todos los aspectos. Esto es muy importante, sobre todo es un tema muy, muy, muy ahorita, que se ha puesto muy de moda y que, bueno, me da mucho gusto. El tema del cual nosotros también apoyamos mucho. En Twitter hubo una Twitter Storm el miércoles pasado. Iniciada por Justicia para Callejerito. Y también con todas las personas de allá, de México. Y, por supuesto, con el productor y director de Hollywood, Raúl Julia Levy. Tevegas también estuvimos participando. Una seguidora también. Y, bueno, varios amigos más, ¿verdad? Y todos los eventos, excepto el taller que va a ser en el Hotel Flamingo Inn, todos van a ser en el Centro Cultural Morín, Gómez Morín, en Querétaro. Y este evento va a tener, se va a dar el día 2 de diciembre de 2014. De las 9 de la noche, de las 7 de la noche, perdón, a las 9 de la noche. Entonces, no olviden, el número celular para que ustedes puedan llamar es el 442-423-9959 desde el interior de la República, Asia, Querétaro y en Querétaro. Y también, un correo, pueden enviar para pedir informes a info.foroclubperrono.com Y la página web es foroclubperrono.com Este es un servicio que nosotros damos a la comunidad animalista, sin fines de lucro. Lo hacemos con mucho cariño. Nosotros queremos mucho a los animalitos. Simba, te mandamos un beso. Estás en el cielo. Benji, también estás en el cielo. Bueno, Buffy, pronto llegas para acá. Queremos avisarles que estamos apoyando también de la mano y con mucho sentimiento a la actividad antitagruina. Y también lo que es el Toro de la Vega en España. Y por supuesto, Justicia para Max, Justicia para Callejerito. Y todo lo que tenga que ver con maltrato animal. Estamos en contra. Nos manifestamos totalmente en contra. De Vegas se considera el apoyo total en la medida de nuestras posibilidades con todos nuestros amigos contra el maltrato animal. Soy Karikamu. Hasta la vista. Bambi.